Bueno, mi gente, ahorita, en este preciso momento, me acabo de dar cuenta que una de mis fanáticas está en un mall, en un centro comercial, por aquí cerca de mi casa Que le daré una sorpresa, si es que me sale bien Voy a escribirle un mensaje y le voy a preguntar Hola, ¿cómo estás? ¿dónde andas? Y si me dice que está ahí, me pregunto en qué tienda, en qué sitio y le caemos Bueno, señores, ya voy saliendo, le doy la sorpresa, mis fanáticas Pero antes de irme, quería que vieran este hermoso día, de verdad, soleado, está hermoso En la ciudad de Panamá, miren ese sol Que lo que provoca es bajar a la piscina, para ver, no, ya voy a bajar a la piscina Está súper mal Bueno, ahora sí saliendo A la sorpresa Miren, ya voy camino a buscar un pana que es el que va a grabar Y va a estar ahí Ahí Cuando la da la vuelta a las fanáticas y la vemos Antes que ya nos vea a nosotros Hasta que me vea y se quede sorprendida Me imagino, si es que me reconoce, espero que sí Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Ahorita nos vemos Estoy llegando aquí a casa de Leo Señores Leo en cualquier momento sale Estamos cerquita, cerquita del mall donde está ella Ya estoy en una cuadra del mall, en el centro comercial donde ella está Estoy esperando a Leo que baje de su casa Estamos súper cerca Súper cerca Ya seguimos Una hora después Y Leo, como cosa rara, señores Una hora para bajar Se está maquillando, pintándose los labios Qué raro, Leo Hacerme esperar dos horas Muchos meses después Todavía, Leo, nada que bajar Si yo no me equivoco Este que viene aquí Al fin, señores Al fin Baja, Leo Por fin Después de 20 minutos más Ahí viene Leo, miren, miren Este es propio Leo León 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 ¿Por qué tú me hacías esperar una hora, Leo? Así que, señores Voy a esperar un ratito La sorpresa Ojalá que no se vayan Ojalá que todavía esté ahí No la he escrito Ya la voy a escribir Para ver si todavía está Pero creo que sí Creo que voy a hacer una trampa con Leo Leo Se va a hacer pasar por mí A ver cuál es la reacción de ella A ver Él le va a decir Mira, yo soy Marco ¿Sabes cómo estás, María? Ella se llama María Y... No sé si cada mujer Como queda Bueno, queda Prrra Aquí vamos caminando, señores Viene Leo Que se va a hacer pasar por mí Prrra Dicen que nos parecemos un poco Así que Leo se va a hacer pasar por mí Y aquí estamos Estamos cerquita Donde está ella Estamos cerquita En este momento Leo Ah, es que tú tienes la chivita Yo no No importa, man No importa, ya no saco En este momento Leo Va a empezar a caminar solo Hacia donde está ella Y yo tengo que esconderme Porque desde aquí creo que me veo Allá va Leo Él se hace pasar por mí Y ella está sentada por aquí Leo no la encuentra Si el de Leo no la encuentra No sabemos dónde está Creo que la sorpresa No la llevamos nosotros Ahora Leo tiene pena Le dio pena porque la vio Y no la reconoció No sé que era de 10 Anda Leo, anda Tú puedes, tú puedes Leo Ya, 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 ya Ya se ve Ya el plan que anda en el 10 Y el grupo de mar Vamos a improvisar algo mejor Como me atrapas al bailarme Como me atrapas al bailarme Como me atrapas al bailarme Llega a ser más de desamor Si no quiero aclarar 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 Aquí estamos ya Leo y María Compartiendo un rato Bueno María, ¿qué puedes decirnos? Encantada, súper encantada De conocerte De conocernos a ambos Me iba a hacer una broma No pudieron No nos salió Gracias a Leo Que se arrepintió Y le dio miedo Espectacular Es una maravilla Besos para todos Abrazos para todos Estamos aquí Vamos a estar un rato reunidos Hablando de cositas Y después Vamos a ver Así que esperen el video en YouTube La verdad Esperenlo Que va a estar súper bueno Y ¡bra! Era su forma de besarme Su manera de seducirme Tener pegadito Como te gusta a ti Baby Sin censura Y con dulzura Hacerlo así Hacerlo así Como te lo...